Un guerrero nace donde le da su ch*** a gana. Chabela Vargas. Nunca la dijo, pero es igual de cierto. Y es que en poco tiempo, los guerreros hemos roto muchas fronteras y llegado hasta los lugares más impensados del mundo. No conocemos límites y siempre demostramos que el modo guerrero se puede en muchos idiomas. Por eso, hoy traemos una recopilación de algunos jugadores destacados que se llevan por nombre Guerreros Internacionales. Jugadores como Benjamín Galindo, Paco Gabriel Leanda, y Nicolás Ramírez, son la vieja guardia que llegaron a la selección mexicana disputando Copa América o Copa Confederaciones. Años más tarde, Joaquín Reyes y Adrián Martínez también portaron la tricolor. Avanzamos unos años. En la radio sonaba este temazo. Y la baraja de guerreros internacionales empezó a hacerse más notoria. Tanto mexicanos como extranjeros. Osvaldo Sánchez, nuestro eterno capitán, fue uno de ellos. Nuestro guoso polar, ya naturalizado, pudo disputar las eliminatorias del 2010. Y en el extranjero, Cristian Benítez, Darwin Quintero y Felipe Valoy, estuvieron peleando la clasificación rumbo a Sudáfrica 2010. En 2017, Néstor Araujo jugó la Copa Confederaciones, incluso anotando. En el último año, tuvimos convocados por doquier, para amistosos, olímpicos o para las eliminatorias. Dejando claro, que el modo guerrero, llegó hasta la selección mexicana. Obviamente, estamos hablando de Mi Mudo Aguirre en Tokio, Alan Cervantes en Copa Oro, de Jordan Carrillo y Omar Campos en Amistosos, y por supuesto, del ídolo de multitudes, Don Carlos Acevedo, llegando por primera vez, a una convocatoria nacional. En las categorías inferiores, Ulises Rivas, Santi Muñoz y El Mudo Aguirre, tuvieron notables participaciones. Los dos primeros, quedando subcampeones en 2013 y 2019. En la sub-20, es el grado donde más futbolistas hemos exportado a Copas Mundiales. Jugadores como, Osmar Mares, Javier Abella, Alonso Ascobosa, Uriel Antuna, Adrián Lozano, y de nuevo, El Mudo. Las guerreras también son parte de toda esta historia mundialista. Dani Delgado, Alexia Villanueva y Alexandra Ramírez, disputaron el campeonato mundial sub-20 en Costa Rica este año, haciendo historia para nuestro equipo y para el país. Como dato extra, este año llegamos a la cifra récord de 36 seleccionados guerreros. Nada mal, ¿verdad? ¿Producción? Un redoble para presentar a los guerreros que tienen su propia estampita y participaron en la amada Copa de la Vida. Ramón Ramírez, inició la época de guerreros mundialistas en la Copa de Estados Unidos 1994. Desde ese momento, la historia internacional para nuestro equipo fue otra. Ocho años después, tres de nuestros jugadores llegaron a la tierra de Pikachu, en el Mundial Corea-Japón 2002. Estamos hablando del mismísimo Jared Borghetti, el segundo máximo goleador de México. Yohan Rodríguez, y del sudamericano, Denise Caniza. El más reciente, nuestro guerrero inmortal, Oribe Peralta en Brasil 2014. Fue el delantero titular de la selección mexicana que se quedó a nada de llegar al tan ansiado quinto partido. Oribe, como ya lo sabemos, ha sido muy importante para la historia del país. Regalándole el logro más importante a nivel selección. La medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Esto es importantísimo, fundamental, puede ser el título. Llega entonces el centro. ¡No me ha tenido un gol! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! ¡Oribe! ¡Oribe! ¡No te mueras nunca, Oribe! ¡Te regalamos penal! ¡Te queremos mucho, hermoso! Qatar ya empezó, y con ello la fiebre mundialista. Estamos preparando ya la carnita asada y nuestras burtas. Para desearle el mayor de los éxitos a los ecuatorianos, Félix Torres y Ayrton Preciado. Que se unen a esta larga lista de guerreros y a los canteranos, Uriel Antuna, Jorge Sánchez y Gerardo Hortiaga. ¡Viva México, guerreros!